Llegó el día de cumplir con el desafío que tuvieron cinco equipos de creadores con la encomienda de producir un corto en cuatro días, a fin de presentarlo la víspera en la Universidad del Claustro de Sor Juana, como parte de la programación de la decimotercera edición de DOCS MX. Este festival, que se encarga de fomentar la creación de carreras cinematográficas, cuenta con el apoyo del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, y a través de los documentales se cuentan historias para ser proyectadas en salas y al aire libre en diferentes sedes de la capital mexicana. El Fideicomiso Centro Histórico ha apoyado el Retodox DF más o menos desde 2010, esta es la octava o novena edición en la que los apoyamos. Las últimas tres ocasiones su conferencia de prensa ha sido en nuestras oficinas y el apoyo consiste en cuestiones de difusión y también hay una parte de apoyo económico para la realización de un reto de crear un documental, bueno, crear cinco documentales que se hacen específicamente en la zona de actuación del Fideicomiso Centro Histórico, que es la zona patrimonial del centro. Pues la verdad es que los equipos son de gente muy joven, son personas muy jóvenes todos ellos y ellas. Entonces es bien interesante cómo de pronto esta mirada tan joven, tan fresca, llega a cosas que podría parecer en un principio que no son de su interés o por qué suceden ahí. Historias de empoderamiento, de comunidades que de pronto no piensas que están en el centro, pero aquí están, ¿no? Toda la cuestión del reto la organiza DOCSMX. Nosotros solamente los apoyamos porque pensamos que es algo que vale la pena enormemente. DOCS tiene sus oficinas en el centro histórico y tiene un enorme acervo de documentales que puede ser consultado en el centro histórico de la Ciudad de México. Y ellos hacen todas las elecciones, es decir, no hay una línea oficial de qué historias contar ni cómo contar, ni cómo deben ser contadas. Todo lo hace DOCS. DOCSMX recibe las propuestas, ellos las eligen y no hay una intervención por parte del gobierno de la ciudad, ni del fideicomiso, ni de nadie más que de los expertos. Entonces hay absoluta libertad para crear. En realidad hay un enorme desconocimiento de lo dinámico e interesante que puede ser porque además hay un rango enorme y entonces el drama, el drama es real o la que puede ser una cuestión de color, el color es real, ¿no? Todo lo que está pasando ahí, todo lo que te puede contar es fantástico. Con información de Verónica Pérez y Verónica Torres Lizama e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.